Yo sí estoy pagando y anticipadamente el impuesto predial de los terrenos y propiedades que tengo a nombre propio. Eso respondió el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ante los cuestionamientos hechos por el presidente Gustavo Petro desde el Departamento de Sucre. Pago los prediales anticipados. Si el presidente me hubiera dicho y le habría llevado los recibos al café que me invitó, escribió Álvaro Uribe ante los recientes señalamientos. El pronunciamiento en redes sociales del expresidente Álvaro Uribe se produjo luego de esta declaración de Gustavo Petro. El expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región. Y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. Yo propongo el acuerdo nacional, pues una parte del acuerdo nacional es por lo menos que paguen los ingresos. impuestos para con eso, pues financiar la educación, la salud. A mí me gustaría saber del catastro, y el San Onofre vaya preparando la respuesta, nos lo dice a todos, todas. Todas estas tierras tienen que tener el avalúo catastral actualizado. Salen a decir, no, que cada antioqueño paga un millón de pesos, hombre, ¿cómo le va a pagar un antioqueño pobre un millón de pesos al que se enriqueció en tres mil millones de pesos simplemente porque el Estado Nacional, gobernado por ellos mismos, invirtieron en obras públicas de carreteras de doble calzada y túneles al lado de la finca? Son ellos los que tienen que pagar la valorización. Uribe insistió y recalcó, desde los años 60 y 70 se han pagado prediales a todos los municipios del departamento de Córdoba. Uribe le asegura a Gustavo Petro que paga los prediales a los municipios, no sabía que se deben pagar al presidente. En los anexos de la declaración de renta, el gobierno puede verificar los pagos, insistió. ¡Gracias!